Esos tus cabellos blancos Los bonitos es hablar cansado, profundo que me lee todo Lo he escrito y me enseña tanto del mundo Esos pasos lentos de ahora caminando siempre conmigo Ya corrieron tanto en la vida mi querido, mi viejo, mi amigo Esa vida llena de historias y de arrugas marcadas Por el tiempo recuerdos de antiguas victorias Son lágrimas lloradas al viento tu voz dulce y serena Me calma, me ofrece refugio y abrigo Va calando dentro de mi alma mi querido, mi viejo, mi amigo Yo he dicho casi todo y casi todo es poco Frente a lo que yo siento Mirando tus cabellos tan bonitos Abro el corazón y digo, mi querido, mi viejo, mi amigo Mirando tus cabellos tan bonitos Abro el corazón y digo, mi querido, mi viejo, mi amigo Tu pasado vive, presente en las experiencias Sentidas en tu corazón Consciente de las cosas bellas De la vida, tu sonrisa franca Me anima, tu consejo sabio me guía Abro el corazón y te digo, mi querido, mi viejo, mi amigo Yo he dicho casi todo y casi todo es poco Frente a lo que yo siento Mirando tus cabellos tan bonitos Abro el corazón y digo, mi querido, mi viejo, mi amigo Mirando tus cabellos tan bonitos Abro el corazón y digo, mi querido, mi viejo, mi amigo Mirando tus cabellos tan bonitos Abro el corazón y digo, mi querido, mi viejo, mi amigo Mirando tus cabellos tan bonitos Abro el corazón y digo, mi querido, mi viejo, mi amigo